¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a traer un video de la granja, de unos ranchos aquí en Canadá, todo por fuera. Si les gustan nuestros videos, pues suscríbanse ahí. Ahorita les vamos a mostrar todo lo que es por afuera la granja, ¿verdad? Señores, ahí están los tanques de comida. Ahí están las macas. Las soyas, los palos de maple. Están las macas, ¿eh? Con el pino. Maple. La comida ya guardada. Es de sacate guardado para el invierno, por la nieve. Imaginaban una gran ciudad aquí, en Carabajos, aquí estamos en el puro de rango. Ahí pasa la calle. Pura costas. Aquí estamos en el puro verano, a tiempo de calor. Ahí está por fuera, ¿eh? Ahí es donde ordenamos las pajitas. Aquí hay un tigre o un gato, ¿verdad? Está algo de carito. ¿Qué pasó? ¿Eh? Es para ese tigre, ¿verdad? Está gordo. Saluditos a todos. Aquí estamos, ¿verdad? Mostrándoles todos por fuera, mira, ya que por dentro ya les mostramos en los videos, para que, para que miren aquí lo que es. Todos los, los ranchos. Puro rancho. Aquí vamos a llegar, ya nos está, ya tenemos que entrar a la milta, ya está. La milta, la milta. La milta, 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 la de cabra de cabra entendamos amigos mostrándoles aquí se mira bien para allá se mira bien ve todo lo que es el rancho ya que es bastante grande miran los tanques, la comida estamos ahorita en las 8 de la noche estamos ahorita, todavía hay todo el rancho está la mirpa también ya ya está bonita ah, ya están descansando ya está oscureciendo todos estos fuera de la granja hay granja que desmarramos he dado atrás de la granja saluditos a todos y gracias por ver nuestros videos ya está oscureciendo ya está oscureciendo acá y aquí ya no caía todo ya está oscuro de la granja es una buena comida a todos estos vistas bueno, está la comida de la vaca en el invierno entonces en el invierno todo eso es en fila ya para que se me vaya bien y ya está la comida agarada está jagrada, no es nada Gracias por ver el video. Ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí nos despedimos. Aquí estamos. Saluditos a todos. Y gracias por ver nuestros videos. Esperamos que les guste. Para estar subiendo más videos sobre Canadá aquí en nosotros en lo que es la ganadería. Aquí estamos con las vacas de ordeño, vacas de lecheras. Saluditos a todos. Saluditos a todos. Saluditos a todos.